El ventilador es un invento mágico, mágico, es un invento maravilloso de los rumberos. Y os voy a contar por qué. Con la guitarra normalmente tenemos armonía, hacemos acordes, por tanto, tenemos armonía. Pero los rumberos de pronto pensaron que por qué no hacer percusión con la madera de la guitarra. Y si juntamos esa percusión con la armonía que ya nos da la guitarra normalmente, se crea este efecto. Y con eso ya podemos montar una fiesta. Con eso y dos palmeros ya vamos. Pero con una sola guitarra baila un estadio. Cha, 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 stop!